Alan, quiero preguntarte cómo viviste vos. Que nunca descendió. El que más copa ganó. ¿Cómo viviste vos el 26 del 6? Vos me dijiste igual que no es solamente el día del descenso, ¿no? ¿Cómo es la historia esa? A ver, contame, que me voy a Estados Unidos en un rato. Burgos, Hernán Díaz, Altamirano, Celso Ayala y Guillermo Rivarola. Cedrés, Almeida, Escudero, Ortega, Francescoli y Crespo. Ingresaron Juan Gómez, Juan Pablo Sorín y Marcelo García. Carlos Gallardo, el director técnico Ramón Ángel Díaz. Gracias por la Copa Libertadores de América en este 26 del 6. Que un día como hoy, en 1996, River volvió a ganar la Copa Libertadores. Gracias. Y gracias a la gente de River que hizo el recibimiento más grande de toda la historia. Eso es lo único que vas a decir hoy, no tenemos ningún recuerdo más. Por supuesto. Son recuerdos. ¿Y en 2011? ¿Cuál sería la pregunta específica? No, ¿cómo viviste ese día? Quiero saber eso. A ver, sinceramente, días antes River había jugado en Córdoba, había perdido 2 a 0. Y yo ya honestamente sentía que ya estábamos al horno y con fritas. Si bien es cierto que Pavone había hecho el gol a los 5 minutos, nos habíamos puesto 1 a 0, la ilusión estaba. Después el Chiqui Pérez lo cruzó a Caruso en una falta que el hijo de puta de Pesota no cobró. ¿Sabés que se barajó a invitar a Pesota hoy, no? Sí. Pero teníamos miedo a un asesinato de tu parte y decidimos no. Dice, Sergio, que te pide disculpas. Yo vi un partido de victoria en arena con Pesota. Quiero que lo sepas. Dice, Sergio, que te pide disculpas. Sí, sí, está bien. Que el hijo de puta de Pesota no cobró. Que después, obviamente, cobró un penal inventado, pero ya con el partido 1 a 1. Uy, qué foto le clavaste, Nico. Con el gol de Farré. Y bueno, después, en este caso, el partido terminó 1 a 1. Y bueno, con el penal errado de Pavone ya estaba todo liquidado. Y nada, ese día fue bastante duro. Más allá de que ya uno lo iba procesando después del 2 a 0 en Córdoba. Uno ya sentía que iba a ser difícil poder remontar. Vos hiciste antes, como se dice... ¿Cómo es cuando una pareja se va a romper? Duelo. Claro, exactamente. O sea, vos procesaste el duelo y lo atravesaste antes. Sí, a ver, uno ya venía sintiendo que cuando Pasarela, te acordás que le fue a patear el escritorio a Grondona. Le dijo, tenés que dar un paso al costado. Y Grondona dio literalmente un paso al costado y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ya literalmente estábamos... Ya el final estaba cantado. No hacía falta que Pesota cobre ese penal. Pero bueno, lamentablemente ya era una cuestión de tiempo. De muchos años malos. De por lo menos 3. Que arrancó con Simeone. Después siguió obviamente con Gorosito, Kappa, Strada. Y derivó en JJ López que, bueno, si bien para mí había hecho dos buenas campañas. De hecho, River había clasificado a la sudamericana. Si no le hubiese tocado descender, hubiese jugado la Copa Sudamericana ese año. Pero bueno, lamentablemente las otras campañas se lo llevamos. ¿Con las copas la herida cerró? Yo tengo una preguntita para Ana. La Libertadores del 2015 para mí fue un punto y aparte, obviamente, para lo que es el capítulo... Está medio así, quiero que sepas. Tenés la voz un poco cortada. La final de... está medio así. No, no, no. Estoy procesando lo que me estás preguntando. Por eso yo te pregunto. Entonces trato de pensar un poquito, ¿no? De no decir cosas que quizás no siento. ¿Pero cerró la herida para vos? Sí, hace rato. Pero con esa Libertadores, obviamente, la cicatriz siempre queda después de una herida. Eso es obvio. ¿Cerró la herida el descenso en el rojo? No, no cierra nunca la herida el descenso. ¿Está mintiendo, Alan? No, a ver, hay una realidad. River quizá con San Lorenzo fue el mejor equipo de los grandes cuando le tocó volver. ¿Qué mejor campaña hizo? River por muchos cuerpos de diferencia con respecto a San Lorenzo. No en el campeonato de la B, que San Lorenzo fue el mejor grande de los cuatro. Sino lo que hizo cuando llegó a primera. Pero no se cierra nunca esa herida. Para mí es comparable con la muerte de un familiar muy cercano. Comparable con la de un abuelo, por ejemplo. Alan, pregunta, dos. ¿Estuviste en la cancha ese día? No. Y la otra es, vos que hablas de hacer el duelo antes. Entonces, ¿lloraste más ese día con Belgrano o en algún partido previo? Por ejemplo, yo, que lo dije hace una semana, lloré mucho más en el partido con ustedes y con Colón que en ese mismo partido con San Lorenzo. No, no, yo venía sufriendo bastante seguido cuando no se te daban los triunfos con Lanús, que fue el día de la promoción, el día que no se le pudo ganar a Colón, que empatamos uno a uno. Después, el día con Belgrano, el del 2 a 0 ya estaba como vencido, diría Emiliano Cononiti. Y ya después, el 26 de junio es el día que te toca y decís, bueno, ya está. Hay que seguir afrontando y hay que seguir. Como siguió y la gente de River, por suerte, hizo lo que tenía que hacer, a mi entender. No me parece una cuestión como... Para la cargada me parece lógico de parte de los demás clubes, lo entiendo perfectamente. Pero me pareció que... ¿Tiene de prender fuego a la cancha? Sí, me parece que hicieron lo lógico, que se comportaron de esa manera y gracias a Dios River, después de volver a primera... Que hicieron lo lógico, está bueno. Sí, hicieron lo lógico. Comenzó el educativo. Está bien. Y hicieron lo lógico. No sé qué esperaban hacer. Pero bueno, River... Lo mínimo que se esperaba, ¿no? River, después de, en este caso, la vuelta a primera división, ganó 19 torneos, con dos Copas Libertadores incluidas. Así que River logró cambiar un poquito esa historia que venía teniendo. La palabra de Alan en este 26 del 6. Un tema central que hoy no desarrollamos.